Y detenciones arbitrarias, desalojos, hacinamientos y abusos de cargos fueron problemas mencionados por pobladores de Santiago de Cuba y Matanzas, cuando se les preguntó si la isla es un país con justicia social. El periodista independiente Anderlay Guerra Blanco nos informa. ¿Es Cuba un país de justicia social? Yo no comprendo porque yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Mira, la primera es, esa gente que meten precios injustamente, yo no estoy de acuerdo con eso. Otra cosa es el brete ese de la chequera, que no sé cosas así, esa gente le dan chequera porque la quieren cambiar. Aquí hay bastante terreno, aquí donde hay bastante terreno. Hay gente que tiene en su casita porque viven siete, ocho en un apartamento y entonces viene el gobierno y se la desbaraca. Cuba tiene una justicia buena, ha sido flexible, ha sido flexible y ha continuado la lucha. Como es el caso aquí en Cuba, que ya han aumentado 15 y 20 gente en una misma casa, va a ser una casita en un apartado, en un monte, como puedan, por su pueblo en medio. Vieron, se la derrumban, no le dico a otro cargador que van a construir. Y él, para la calle, con niños, le dico mucho caso, ya le derrumban la casa y no lo dejan mirar. Algunas experiencias personales determinan el grado de injusticia con que se tratan los problemas de la población. Vino la policía a buscarme, a pedirme el carnet. Cuando yo voy al cuarto, a buscar el carnet, la vieja mía, que fue el problema que tuve, le dio de policía que me iba a fumar. Y mi casa está donde estaba pillado, que por dónde me voy a ir. Y cuando yo salgo, en ese momento, me cogen por los pelos y después me cogen por el cuello. A mí y a mi mamá. Cuando mi mamá me defensa a mía y mi hijo, cogen a mi hijo primero por el cuello. Y me lo están ahorcando. Eran dos, el chofer y el policía. Y apretaron después por mi mamá defenderme. Y después, cogen, nos montaron con unos puercos ahí en el carro, hasta que llegamos a la primera unidad todos nosotros. Reportó Anderlay Guerra Blanco.